Fiesta de la Primavera en Dorrego. Viernes 28 a las 10, Caminata Solidaria y Picnic Estudiantil en el Vivero Parque con DJ en vivo. Sábado 29 a las 14, Picnic Familiar en el Vivero Parque con Juegos, Sorteos de Bicicletas y DJ en vivo. Domingo 30, desde las 15.30, Actuación de Bandas Locales. Delirios de Fama, La Parca, Trizas en el Aire y Palo Santo. 19.30, Cierre Espectacular con el Grupo La Franela. 28, 29 y 30 de Septiembre, Fiesta de la Primavera. Invita Municipalidad de Coronel Dorrego.